muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos un original versus remake que realmente no son ni original ni remake son dos adaptaciones diferentes de las grandes tortugas ninja fue una petición de richard jempierre y así que vamos a comparar estas dos películas vale obviamente la comparación es diferente como digo no es un original versus remake así que vamos a comparar en cuanto a la serie animada y cómo son los diseños de estas tortugas y demás y sobre todo con cuál película me quedo lo veréis al final del vídeo muchas gracias por la petición espero que te guste richard y comenzamos en 1990 se estrenó la primera adaptación de acción real la película de las tortugas ninja esta película adaptaba la serie clásica en la que april era una reportera y no programadora informática como originalmente y el diseño de las tortugas estaba calcado a aquella gran serie fue un éxito rotundo en su tiempo recaudando 135 millones de dólares en taquilla convirtiéndose en el film independiente más taquillero hasta que nueve años después le quitó el puesto la nefasta y timadora el proyecto de la bruja de blair en esta película una escalofriante ola de atracos está teniendo lugar en nueva york la policía no tiene sospechosos y lo más misterioso de todo es que los criminales son invisibles y absolutamente silenciosos april o'neill los está investigando los únicos capaces de mantener el orden son unas simpáticas tortugas ninja mutantes que responden a los nombres de donatello leonardo rafael y michelangelo esta película para mí es muy divertida además le tengo un cariño especial era muy fan de la serie clásica de los 90 que se adapta y luego considero que las series han sido todas peores sobre todo la última que van a hacer con esos diseños tan vomitivos lo mejor sin duda que tiene esta película de los 90 es el diseño de las tortugas y su trabajo íntegramente artesanal sin cgi personas dentro de trajes en forma de tortuga como ya hicieron antes en numerosas series y películas como por ejemplo la mítica serie de dinosaurios a pesar de estar hecha de esa forma las tortugas conseguían derrochar carisma y hay que destacar la dificultad de movilidad que tenían los actores que aún así consiguen hacer que las tortugas tengan movimientos fluidos en las escenas de acción por otro lado su diseño fue cambiado conforme sacaban secuelas añadiendo les más detalles dos películas más hicieron de esta adaptación aunque eso quizás lo hable en una más que posible nueva sección el humor de las tortugas seguía intacto y es una película muy entretenida y dinámica a pesar de su simple trama april interpretada por judith oak que hizo un cameo en la secuela de la versión del 2014 es mucho más acertada físicamente y de personalidad que la que tenemos en la otra adaptación a pesar de que su pelo no sea exacto pero sí es mucho más parecido ningún personaje es mosqueante en esta versión como si tenemos en la otra y que luego comentaré en esta adaptación nos cuentan un origen diferente para las tortugas sobre todo para el maestro splinter con alguna similitud aislada comparándola con la del 2014 el diseño de splinter también es muy bueno y artesanal lo que hace que todo lo que vemos en pantalla nos dé una sensación de realidad de que esté ahí de verdad cosa que con el cgi es mucho más complicado de hacer en la adaptación más moderna del 2014 la cosa cambió bastante sobre todo en tema de diseños de personajes las tortugas son más humanizadas y dotadas de cambios físicos y artilugios para que sean más reconocibles para el espectador como si con llevar colores diferentes no fuera suficiente y se nota mucho la influencia de bay y transformers sobre todo para la creación del villano a su favor hay que decir que visualmente me parece una película espectacular y que es muy entretenida pero como comenté antes la sensación de que todo lo que ves es real aquí se pierde totalmente el cgi a pesar de ser muy bueno también hace que te cueste creer lo que estás viendo aunque supongo que ya es muy difícil creer que unas tortugas ninja mutantes andan por la ciudad a priori es la misma premisa que la anterior película pero actualizada a nuestros días april o'neill está investigando sobre el clan del pie y se encuentra a las tortugas que le ayudarán en cuanto a april esta vez interpretada por megan fox poco hay de ella por no hablar que ni siquiera han respetado el color del pelo del personaje lo único que tiene en común es que es periodista ya que su personalidad ha sido algo cambiada en esta entrega se da explicación de por qué las tortugas adoran la pizza y es que cuando april era niña su padre usó las tortugas ninja y a splinter como sujetos de prueba para sus experimentos de mutágeno con april tratándolas como sus mascotas dándoles de comer pizza cuando eran pequeñitos pero sin duda lo peor que tenemos en esta versión es a will arnett como vernon fernwick personaje odioso y cansino al que te dan ganas de pegarle una hostia más de una vez para que se calle es para mí lo más costoso de aguantar de esta película el resto en conjunto me parece bastante entretenida así como el anterior era un film independiente este es un blockbuster de manual con todos los elementos típicos de él y no deja de ser un divertimento si bien el aspecto de las tortugas es muy diferente y al inicio cuesta adaptarse a ellas lo mejor es dejarse llevar por lo que ofrece la película ya que la personalidad de todos los personajes digitales se mantiene intacta y son fácilmente reconocibles tengo que decir que a mí personalmente me gustó más la película del 2016 ya que era un calco exacto de la serie clásica con los villanos absolutamente cargados y con el humor que tenía la serie clásica para mí era como un capítulo pero en forma de película y la disfruté muchísimo más ambas adaptaciones considero que son muy interesantes el tono clásico y artesanal de la adaptación de los 90 da mucha nostalgia y el diseño de las tortugas personalmente me gusta mucho más claro está las versiones del 2014 y 2016 tienen una espectacularidad visual que le da muchos puntos yo las disfruto mucho las dos pero si hay de quedarme solo con una apoya la de los 90 y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el original versus remake de las tortugas ninja un poco diferente ya que ni es original ni es remake pero bueno con cuál de estas dos películas os quedáis vosotros cuál os gusta más podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale a like comparte y suscríbete para más vídeos adiós y